hola muy buenas tardes mis queridas amigas y estamos aquí un día más haciendo videitos importantísimos para lograr lo que es el embarazo ese bebé tan deseado y comenzamos con un tema pero muy importante para todas las mujeres que es cómo evitar que la matriz se caiga y qué cosas son las que hacen que la matriz se cae porque es muy importante es evitar que se caiga pero es muy importante saber qué son esas cosas que provocan que la matriz se caiga y una de ellas que la podría poner en número uno es tener relaciones durante la cuarentena y esto es y yo lo he mirado porque mi abuelita era partera mi abuelita sobaba matriz mi abuelita este traía bebés al mundo sea que la mujer estaba de parto y mi abuel era una mi abuelita era patrona pues patronas como le dicen entonces mi abuelita traían y ayudaba a las mujeres a aliviarse mi abuelita hacía muchas cosas menos no daba recetas de té ni nada pero mi abuelita sobaba matriz mi abuelita levantaba la mollera de los niños sobaba sobaduras torceduras digo perdón que hacía torceduras este y todo ese tipo de cosas pero yo estaba niña o sea no nunca le puse interés a eso lamentablemente mi abuelita murió de cáncer en el 2011 y pues para mí mi abuelita siempre fue mi madre pues es mi mamá mi abuelita de ahí la lástima que falleció porque en estos momentos es cuando más la necesitaría yo para hacerle tantas preguntas sobre la matriz sobre de esto sobre tantas cosas pero pues lamentablemente ella no está conmigo pero está ya en el cielo y la verdad que fue una persona de que hizo tanto bien al mundo fue fue un ángel que vino a la tierra para ayudar a muchas mujeres y me siento orgullosa de ella y me siento bien saber en que yo voy por el mismo paso de de yo siento que no soy nadie porque nadie somos mejor que nadie nadie somos nada pero en este mundo tenemos que venir para ayudar de sienta desinteresadamente a las personas sin esperar recibir nada a cambio este y no lucrar con con la necesidad de las personas no valerte de una necesidad de hoy de las mujeres que quieren ser embasadas para lucrar con dinero nada de eso porque entonces no es ayuda y vamos a comenzar los alejamos ya poquito del tema y volvemos el tema engancharnos y la primera es este tener relaciones durante la cuarentena y me fui allá en el tema de mi abuelita porque una vez una mujer llegó agarrándose literalmente aquí abajo llorando porque ella estaba en su cuarentena y ella tuvo relaciones con su esposo en la cuarentena y a ella se le vino toda la todo el útero para afuera o sea se le salió su matriz prácticamente toda era como una bola era como una bolsa de una bolsa como una bolsa era lo que tenía ahí abajo y esa era la matriz entonces mi abuelita hizo unas técnicas que la sobo y le volvió a meter la matriz para adentro a esa muchacha y entonces este desde ahí yo quedé como un poco traumada con eso y dije y dije voy a tener que hacer un vídeo sobre de esto porque la verdad que si es muy importante chicas es entrar en los temas como cuidar nuestra matriz porque nuestra matriz es muy importante es la que da vida y entonces mi abuela hizo unas maniobras y le volvió a meter la matriz para adentro a esta mujer y entonces y esto pasó a consecuencia por tener relaciones en su cuarentena por no respetar ese tiempo donde la matriz está empezándose a acomodar a su tamaño normal después de un parto pero es toda esa parte de ella está sensible porque lógicamente pasamos un proceso grande para para cuando damos a luz hace aparte que hacemos ese tipo de fuerza las que tienen vaginalmente aparte el útero se engranda para poder dar cabida al bebé y entonces después poco a poco poco a poco esa matriz se empieza a acomodar verdad y imagínense si ustedes no respetan la cuarentena y tienen relaciones pues va a pasar eso así que cuidado chicas no hacer eso porque tú puedes decir no pues ya tengo mi bebé ya no pero tú no sabes si más adelante vas a crema bebés y lo que hiciste ahorita te va a perjudicar en el futuro y la número 2 es no tenemos tampoco por ningún motivo tener que tener tener relaciones en los días que andamos menstruando no tener relaciones por nada del mundo en nuestros días de menstruación porque porque en ese proceso que tenemos la menstruación nuestro útero aumenta de tamaño se inflama y se hace más grande al hacerse más grande el útero esto es normal porque estamos en el proceso de la menstruación entonces el útero está agrandado está inflamado y cuando usted tiene relaciones en ese periodo la matriz el útero está débil y la matriz también se le puede caer por el golpe que implica y porque la matriz está débil y está pasando un el útero está pasando un momento de descamación está más pasando un momento de su menstruación entonces tenemos que respetar ese tiempo y yo sé que este tema lo toqué porque no me van a engañar muchas de ustedes han tenido relaciones en el momento de la menstruación somos mujeres estamos casadas o sea muchas hemos cometido esos errores así que aquí no hay mentiras y aquí se habla con la verdad y por eso si ya no si lo hicimos una vez está bien ya no lo sigamos haciendo porque ya cuando usted vio este vídeo ya se dio cuenta que no debe tener relaciones en el momento de la menstruación porque porque usted se le va a caer su matriz y esto va a repercutir cuando usted quiera salir embarazada entonces comenzamos con la número tres y es hacer fuerza y eso creo que todas las mujeres lo sabemos nosotros hasta para levantarnos cuando estamos sentados en una silla tenemos que saber cómo levantarnos tenemos que levantarnos en tres pasos una tienes que a tomar la posición como que te vas a levantar dos levantarte a la mitad y tres ahora sí levantarte pero todas las mujeres hacemos el error que estamos esté sentada y nos levantamos de golpe esa levantación así del golpe no le damos tiempo para la matriz y el útero que se acomode y este se cae porque porque estamos golpeando nuestra matriz porque venimos y los levantamos de un golpe estamos golpeando nuestro vientre nuestra matriz y nuestro útero así que hasta para levantar uno se levanta con cuidadito en tres pasos así pero no hay mujeres que de golpe se levantan y no le da porque cuando nosotros estamos sentados también nuestros órganos están en reposo y cuando les levantamos de un solo pues también nuestros órganos se van a levantar de un solo y eso va a provocar también que la matriz el útero salga afectado así que si estamos sentados por un largo prolongado tiempo no nos tenemos que levantar de golpe también al toser cuando nosotros tosamos nosotros nos tenemos que agarrar nuestro vientre y toser con la garganta no tenemos que toser con el vientre porque hasta yo lo he hecho y muchas mujeres también no me van a dejar mentirosas que cuando nosotros tosemos tosemos con la panza o tosemos con el vientre hacemos la fuerza desde abajo pero cuando nosotros estornudemos o tosamos tener más cuando tosamos porque estornudar no está tan controlado que lo podamos controlar pero cuando tosemos podemos tener el control de toser con lo que es la garganta toser con la garganta y no toser con el vientre verdad y también la otra cosa que puede hacer de que este nuestra matriz se caiga es lógicamente levantar cosas pesadas cosas que pesen más de 20 libras eso también va a repercutir porque todo ese esfuerzo lo estamos haciendo en nuestro vientre también y hay muchas mujeres que no lo saben pero levantar pesas si nosotros vamos al gimnasio muy bien pero usted no tiene que levantar pesas porque levantar pesas también se cae en nuestra matriz cuando estamos haciendo kilates y estamos levantando pesas de más de 20 libras equivale a levantar cosas pesadas y eso también va a repercutir en su matriz porque toda esa fuerza que usted está haciendo la está haciendo en su matriz también hay mujeres que no saben pero se lo voy a decir aquí hacer abdominales si como usted lo escuchó hacer abdominales también hace que nuestra matriz se caiga porque porque cuando nosotros las acostamos para atrás y nos levantamos para enfrente toda pero toda la fuerza para poder levantarnos para enfrente la estamos haciendo a la mitad del vientre le estamos haciendo a la matriz es mentira que el estómago lleva toda esa fuerza toda la fuerza la estamos poniendo lo que es del vientre para abajo y ahí en ese vientre para abajo se encuentra nuestra matriz así que por favor si usted está en planes de salir embarazada no haga lo que es abdominales porque las abdominales va a hacer que su matriz se caiga y por último les voy a decir una cosita según hay posiciones sexuales que hacen que nuestra matriz se caiga aunque si es muy placentero y es muy cool es averiguar sobre posiciones para complacer a nuestra pareja o para que el esperma se vaya más profundo y se pueda lograr el embarazo pero tiene que tener cuidado porque porque hay posiciones en específico donde la parte del hombre entra muy profundamente y ese golpe tan profundo allá dentro de la matriz puede hacer que su matriz haya afectada y que su matriz se caiga porque realmente lo que hace caer a la matriz en la fuerza que usted hace más el golpe que recibe adentro entonces tenemos que tener cuidado todos esos factores de cuidar lo que es nuestra matriz porque nuestra matriz es el nido es el nido que va a acoger nuestro futuro bebé así que espero que les haya gustado este vídeo les mando besitos como siempre saludos y que sigamos con ese espíritu navideño nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!